¡Base, base, base en primera! ¡Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar! Se prepara el siguiente bateador Este puede asegurar el cuadrangular ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazos, señores! ¡Honron! El béisbol y la ganadería Unidos por una misma pasión ¡Vámon! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video. Base, base, base en primera. Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar. Se prepara el siguiente bateador. Este puede asegurar el cuadrangular. ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Von rum! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Base, base, base en primera. Ojo con lo que tenemos en la pista de subastar. Se prepara el siguiente bateador. Este puede asegurar el cuadrangular. ¡Qué características! ¡Se fue! ¡Pelotazo, señores! ¡Von rum! El béisbol y la ganadería, unidos por una misma pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendremos 330 animales divididos en 39 lotes a su disposición. Así es, doctor Andrés Benítez. ¡Buenas tardes a todos los presentes y a todos los que llegan a nuestra transmisión! ¡Buenas tardes! Gracias por acompañarnos aquí en la pista de subastar Bosconia, la pista de la calidad. Les tenemos la invitación para el viernes. El viernes volvemos aquí al Coliseo de subastar Bosconia. El viernes, a partir de las 3 de la tarde, doctor. 2 de la tarde empezamos la transmisión. A partir de las 2 de la tarde con el evento, con el evento oro de esa gran ganadería Río Grande. De las grandes ganaderías que tiene Colombia, como es Río Grande, de vuelta al Cesar. Hemos llamado a ese evento de vuelta al Cesar. A partir de las 2 de la tarde empezamos la conferencia. Conferencia interesante para que todos participen en esa conferencia. A partir de las 2 de la tarde, de vuelta al Cesar. De vuelta al Cesar el viernes aquí. El viernes aquí en la pista de subastar Bosconia. Doctor Ramiro Quintana, a mi izquierda, me acompaña el doctor Andrés Fernández Benítez y este servidor Martínez. Doctor Andrés Martínez Benítez y este servidor en la locución de Martillo en el día de hoy. Primer lote que ingresa a pista Andrés, el lote número 14 Andrés. Y en la pista de sus pantallas el lote número 14 es un toro de 648 kilogramos. El paso es su procedencia. Sí señor. Un día pasado por agua hoy. Toda la madrugada lloviendo. Toda la mañana estuvo en partes lloviendo. Por ahí vienen esos ganados con una cuarentena. Y cayendo agua. Bendiciones. Buen lote en pista. 648 buen toro. Toro gordo desbarrigado. Qué bueno. Pesado muy temprano del paso. Ojo con ese toro. Me doy con una base de 50 a 50 por ese toro. Base de 6.600 pesos Ramiro. 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 Ramiro, 6-4, Ramiro. Patrón, bienvenido. Puede sentarse, está en su casa, 6-4. 6-4, 5, Busco, Puerto Rico, está en la pista, 6-4. 6-4, 5, Toro, Gorda, en pista, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4, Rubén, Rubén, Chau. Buen Toro, para el encargo, 6-4, 5. 6-4, 100, Puerto Rico, está en pista, 6-4, 100, 6-4, 100. 4-5, Busco, 4-5, 4-5, 500, 500, estoy buscando 500, 550, 550, 550, 550, 550, Toro Gordo, 550, 6, 6-6, 100, a 6, 600, Busco, 6, 600, 6, 650, 650, Busco, 6, 50, 6, 50, Toro Gordo, en pista, 6, 50, Busco, 6, 600, Tengo el 14, 15 a la 1 6, 6, 7, 14, 15 50, tengo el 4, 3, 50 al 4, 3, 50 al 4, 3 Y 6, 6, 50 Al 37, 43 Cienega a 7, 100 Cienega a 7 Y 6, 50 7, 100 al 4, 8, 7 al 4, 8 7 al 4, 8 50 al 4, 3, 50 al 4, 3 Y 6, 6, 50 Al 37, 43 6, 7, 6, 7, 50 Al 37, 43 Facture a 6, 7, 50 Al 37, 43 Siguiente lote Es un toro, lote número 15 Compañerito Y a la pisa en sus pantallas El lote número 15 es un toro De 640 kilogramos de peso El paso, el paso es su procedencia Compañero, compañero El toro del que acaba de salir Oh, con ese toro, compañero Hombre, qué bueno Cuarentena asegurada Me voy con una base 6, 500 Ramiro, de 50 a 50 6, 500 Compañerito 6, 500 La base 6, 500 Busca 6, 500 6, 500 6, 500 6, 500 Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo 6, 500 Busco por el toro Que está en la pista 6, 500 Chorrelo, compañero A 6, 500 6, 500 Busca 6, 500 Busca 6, 500 6, 500 6, 500 Del paso 6, 500 Tengo en la base 6, 500 En la base Ojo, 100 Ojo, 100 Y 6, 500 En la base 6, 4 Ramiro 6, 400 Por el toro Empieza Qué buen toro Qué buen toro 6, 4 6, 400 6, 4 6, 4 6, 4 6, 4 6, 4 6, 4 6, 4 6, 4 6, 4 640 kilos 6, 40 De carne O no pues 6, 400 4, 50 4, 50, 4, 50, 4, 50, 4, 50, 4, 50, 4, 50, 4, 50 4 al 4, 4 al 4, yo 50 al 02, 50 al 02 500 al 4, 3, 500 al 4, 3, 500 al 4, 3 y 6, 500 al 37, 43 6, 500 al 37, 43, factura el siguiente lote y a la pisa de sus pantallas el lote número 16 son 6 hembras de vientre 391 cloramos peso promedio el paso a su procedencia, vacas y novillas en el lote y recuerden la cita aquí en esta su casa de subasta subastar Bosconia, la cita es el próximo viernes 3 de noviembre ganadería Río Grande presente en la pista de la calidad excelente genética al alcance de su voltillo a partir de las 2 de la tarde en esta su casa subastar Bosconia doctor Andrés, pasado mañana o yo pasado mañana de vuelta a la pista de la calidad con el evento de esa gran ganadería que tiene Colombia Río Grande de vuelta al Cesar genética, genética al alcance de todos los ganaderos del Cesar y de Colombia de vuelta, de vuelta al Cesar con Río Grande el viernes aquí pasado mañana o con ese evento, evento oro como dice el compañero, la única subastar 391 cebo el lote vamos a completar el lote compañero completemos el lote de vacas y novillas completemos el lote compañero 391, 391, que buen lote que bonito lote, base 6 mil pesos la base por este lote 6 mil la base, todas gordas, todas gordas 6 mil la base por este lote, 6 mil busco la base 6 mil busco la base, 6 mil pesos 6 mil la base por este buen lote, 391 el peso 391, 6 mil la base 6 mil busco la base, 6 mil buco, 6 mil buco 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil chorreadita compañero vamos a chorrear a la Santana a 6 mil la base por este lote de vacas y novillas 6 mil pesos 6 mil, 6 mil no hay en la base, no hay en la base, no hay en la base y 6 mil no hay en la base 5 mil 8 5 mil 8, siento una raquetica, una raquetica levánteme una raquetica asístame al 27, no ah bueno 5 mil 8, tengo al 5, 4, 50, 27, 5, 9 5, 9, 100, tengo al 4, 3 ya puedes, ya puedes cansar 9.50 busco, 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 10.50 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 busco, 154, 350 al 4, 3. Y 6,150 al 37, 43. Factura 6,150 al 37, 43. Siguiente lote. Recuerde el viernes de vuelta al Cesar con Río Grande. Río Grande se hace presente en los eventos oro de Subastar Bosconia. El viernes, el viernes de vuelta al Cesar con Río Grande. Comercialice su ganado con Subastar de forma transparente y reciba su pago al día siguiente. Subastar, 27 años al servicio de los ganaderos de Colombia. Y a la pisa de sus pantallas el lote número 38. Son tres vacas escoteras, 365 kilogramos, peso promedio. Bosconia, su procedencia. Qué buen lote de vaca, 363. Eso da gancho ya, eso da gancho hace rato, Ramiro. Ya eso es acuerdo. Ojo pues, si la quieren terminar de llevar una vaca, hay una que presenta una inflamación a nivel de la URE. Eso va a destino, destino sacrificio. Base de 5,000 pesos. 5,000 la base por este lote, 5,000 bucos, 5,000 bucos, 5,000, 5,000. Aquí una vaca para recuperar. Esa vaquita berrenda, hosting rojo, está buena para recuperar Rubencho. 5,000 la base. 5,000 la base por este lote. 5,000 bucos, 5,000 bucos, 5,000 bucos, 5,000 pesos. 5,000 bucos, 5,000, 5,000. 5,000 busco la base, 5,000 tengo la base en una. 5,000 tengo la base en las dos. Y 5,000 en base. Ustedes la suben, 4,500. Ustedes la van a subir. Decían en cien, Ramiro. Ustedes la suben. Romano Bajitico. A 4,500. 4,500 la base. 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500. 3,65 kilos, 3,65. 4,500 busco la base. 4,500, 4,500, 4,500, 4,500, 5,500, 5,500. ¿Cuál es la placa suya? ¿Cuál es la placa suya? Levántela. 4,500, 4,500, 4,500, 5,500, 5,500, 5,500, 5,500, 5,500. 4,500 busco la base. 4,500, 4,500. 4,500 busco. 4, 6, 100, busco ahora 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6 500 al 7, 2, 500 al 7, 2, 6 al 7, 7 6 al 37 Y 4, 7, 100 al 7, 2 4, 7 al 7, 2 Y 4, 7, 100, 8 al 37 8 al 37, 8 al 9 9 al 4, 8, 5,000 al 7, 2 5,000 al 7, 2 Y 5,000 al 55, 72 5,000 al 55, 72 Mire que buen lote de búfalas gordas No le cabe más un gramo de carne ese lote, Ramiro Y a la pista de su patea es el lote número 21 Son 3 búfalas, 491 clorados, peso promedio Bosconia, su procedencia Eso está terminado ya Eso está terminado, qué gordura 5,500, qué gordura de búfala tenemos en la pista 5,500, buscó la va, 5,500 Vamos a mostrarla, compañeros, son mansitas 5,500, 550 550, 550, 550, 550, 56 6, 7, están buscando, están gordas, están gordas 5,600, buscó 5,600, 5,600 Que 5,600, dale la vuelta Para que puedan apreciar ese tren trasero Mírenle la posa Mírenle la posa a esta búfala 5,600, buscó 5,600 5,600, 5,600, 5,600, 5,600 5,600, buscó a 5,600, 5,600, 5,600, 550 Tengo el 57 A la 1 5,550 Tengo al 50 54 A la 1 5,550 Tengo el 50 54 6, tengo al 48 6,50 6,50 Buscó 6,50 6,50 6,50 El 54 6,50 El 54 Y 5,650 El 50 El 54 7 que me dijiste A 5,7 Y 5,650 7,4,8 7,4,8 7,4,8 Y 5,7,100 Al 8 48 50 El 54 50 El 54 Y 5,750 El 50 El 54 Último conteo 8 Al 8 48 Entró la puja 5,008 Al 8 48 5,008 Al 8 48 Y 5,008 Sisto Al 8 48 5,008 Al 8 48 Factura 5,008 Al 8 48 5,008 Y en la pista de su patria es el lote número 17 Son dos vacas escondidas 306 cloros, peso promedio El paso, su procedencia Qué par de vacas, Samuera, para llenarlas Qué par de vacas, Samuera, tenemos en la pista Ojo con este par de vacas, base Base 5,002 De 100 en 100, Ramiro 5,200 Tienen peso de novia, pero son vacas 5,200 5,200 Bucos 5,200 5,200 Son nuevas Son nuevas 5,200 Bucos 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 3,06 3,06 5,200 5,200 5,200 En la base En la base Y 5,200 Base Ramiro De 100 en 100 5,000 5,000 La base por este par de vacas 306 kilos 5,000 pesos Recuerde El viernes Río Grande Aquí en Leventoro De vuelta al Cesar Con Río Grande Aquí en Subastar Bosconia 5,000 La base por este par de vacas 5,000 pesos 5,000 La base 5,000 Bucos 5,000 Bucos 5,000 5,000 5,000 5,000 No hay la base No hay la base Ojo pues Ojo al negocio Y 5,000 No hay la base Ramiro De 100 en 100 4,500 4,500 Ahora me la puja 4,500 4,500 Busco 4,500 4,500 No le veo nada Muéstrame este par de vacas No tiene nada 4,500 4,600 4,700 4,700 Busco 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 4.000, 8.000, 5.100 al 52, 5.200 5.200, 5.200 5.200, 5.200, 5.200, 5.100 tengo el 5, al 72 al 1, 5, 200 al 40, 5, 2 tengo el 40, 3 al 7, 2, 3 al 7 2, 3 al 7, 3 y 5, 3 al 55, 72 4 al 6, 3 4 al 6, 3 y 5, 4 500 al 7, 2, 500 al 7, 2 500 al 7, 2, 6 al 6, 3, 6 al 6 3, 6 al 6, 3 y 6 al 6, 3 7 al 7, 2, 7 al 7, 2, 7 al 7, 2 y 5, 7 al 55, 72 sí señor, hay una patateza y 5, 7 al 55, 72 eso va para Ceba Ramiro a 5, 8 y 5, 7 al 55, 72 5, 7 al 55, 72 5, 7 al 55, 72 y no olvide la cita el próximo viernes 3 de noviembre pasado mañana en esta su casa Subastar Bosconia remate de la mano con ganadería Río Grande de vuelta al Cesar genética al alcance de su bolsillo sí señor aquí los esperamos en dos días para disfrutar de este magno evento de la mano con una gran ganadería es una vaca escotera pero tiene peso de novia 2.76 ojalá pues ojalá el negocio Rubén vamos a trabajar este lote Rubén base 4.000 pesos 4.000 la base por este lote 4.000 la base 4.000 buco 4.000 4.000 ahí tenemos cintico tenemos cafetería tenemos gasosita tenemos aromática para este frío pueden pasar ahí está el dispensador tenemos silla tenemos todo todo para atenderlo 4.000 la base por este lote 4.000 4.000 la base 4.000 buco 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 de 2 en 2 me voy de 2 en 200 3.000 tres mil pesos ustedes la suben tres mil tres mil la base por este lote, muy delgada, para meterle kilos, tres mil la base tres mil la base por este lote ochocientos veintiocho mil pesos tres mil, tres mil dos al quince, tres cuatro tres mil cuatrocientos, tres mil cuatrocientos al siete dos tres mil seiscientos, tres mil seiscientos tres mil seiscientos, tres mil seiscientos, tres mil seiscientos tres cuatro, tengo el siete dos tres ahí tengo el quince, tres ahí tengo el quince y tres, ochocientos al siete dos, ocho al siete dos, ocho al siete dos y tres ochocientos al cincuenta y cinco setenta y dos tres ochocientos cincuenta y cinco setenta y dos bueno te empieza que buena novia tenemos en la pista novia bonita bonita novia que lo te ramiro que lo te es treinta y siete ramiro que buena novia tenemos en la pista más de cien en cien me voy cinco mil quinientos me voy bajetico ustedes la suben de cien en cien ramiro cinco mil quinientos cinco mil quinientos por esta novia cinco mil quinientos cinco mil quinientos cinco mil quinientos no tiene nada no tiene nada cinco mil quinientos cinco mil quinientos cinco mil seiscientos cinco mil seiscientos es en bra de vientre cinco siete cinco mil ocho cinco mil ochocientos cinco mil no tiene nada, 5.800, 5.900 5.900 busco, 5.900 al 72, 6.000 a 6.000 estoy buscando, 6.000 al 37, 100, 6.100 busco 6.200 busco, ahora 6.200, 37 6.300 busco 6.400 estoy buscando, 6.400 6.400, 6.400, 6.300 al 72 6.300, 4.37, 4.37 500 al 72, 500 al 72 6 al 37 6.600 al 37 6.600 al 37 7, muéveme la novilla muéveme la novilla, 7 7, 7, 2, 7, 8, tengo el 37 8 al 37, 8 al 37 y 6.800 al 11, 37, 9 9, 9, dame a 9 dame a 9, y 6.800 al 11, 37 9 al 5, 4, 9 al 5, 4, 9 al 5, 4 7.000 al 72, 7.000 al 72 y 7.000 al 55 72 100 al 5, 4 100 al 5, 4 y 7, 100 al 50 54 7, 100 al 50 54 la cita es aquí pasado mañana gran remate de estrellas de la mano con Gary Arrio Grande en esta su casa de subasta suba a Star Bosconia excelente ganado y asequible para todos ustedes disponible aquí pasado mañana suba a Star Bosconia a partir de las 2 de la tarde 4.500 por esta banca Ramiro 4.500 4.500 por esta banca 4.500 4.500 la base por este al lote 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.30 pesa 4.30 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 van acá para recuperarla a 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 no hay la base no hay la base 4.500 base 4.000 ustedes la suben 4.000 4.000 esta sí esta sí es la suya 4.000 4.000 la base por este lote 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 la base por este lote 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 estoy buscando la base hombre una vaca no tiene nada delgada apenas parchaquilo 4.000 4.000 no hay la base no hay la base 4.000 4.000 no hay la base última oportunidad de negocio este lote 3.500 Ramiro 3.500 3.500 la base 3.500 3.500 3.600 3.600 busco ahora 3.600 3.600 3.600 3.600 3.700 3.700 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.700 3.700 3.700 y 3.700 8 al 26 8 al 26 8 al 26 9 al 729 729 729 al 729 Y tres mil novecitos al cincuenta y cinco setenta y dos Cuatro mil al cuatro ocho, cuatro mil al cuatro ocho, cuatro mil al cuatro ocho Cien al siete dos, cien al siete dos Y cuatro cien al cincuenta y cinco setenta y dos Dos al veintiséis, dos al veintiséis, dos al veintiséis Tres al siete dos, tres al siete dos Y cuatro trecitos al cincuenta y cinco setenta y dos Cuatro tres al cincuenta y cinco setenta y dos Y a la pista de su parte es el lote Número 39 es una vaca parida 480 kilogramos de peso Cría hembra con una pequeña hernia Muy buena vaca la que viene para la pista La vaca que hace Ingreso a pisa y a pantalla Esa buena vaca parida Lote 39 Vamos a apretar Vamos a ayudar a ingresar Esa vaca que es bonita vaca Ramiro Mírale la ubre esta vaca De 100 en 100 me voy Mírale la ubre 5500 Ramiro De 100 en 100 bonita vaca bonita la cría 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 Pasé la bola de queso Rubén 5500 5600 5600 5600 Busco ahora 5600 5600 5700 5700 5700 5700 5700 5800 5900 5900 5900 Muéganme la vaca Pistero 100 al 48 100 al 48 100 al 48 100 al 48 Y 600 al 48 48 600 al 8 48 Factures 600 al 8 48 Ser solidario estratégico Nos permite apoyar sus objetivos para fortalecer su negocio ganadero Unidos logramos más subestar La mejor experiencia en subasas Y a la pista en sus pantallas el lote número 19 es una vaca parida de 526 kilogramos de peso Cría hembra Cría hembra en el lote Extraordinaria vaca parida viene para la pista Andrés Que extraordinaria vaca parida con esa cría de hembra Vaca parida de hembras El viernes de vuelta al Cesar con Río Grande aquí Quedan todos gordinamente invitados para ese mano evento, evento oro de su bazar De vuelta al Cesar con Río Grande Excelente vaca parida la que viene para la pista compañero Aprete la pezuña compañero Aprete la pezuña compañero Aprete la pezuña compañero Mire esa vaca, mire esa vaca, mire esa cría ¡Oh pues! Es una vaca de primer parto si no soy mal Ramiro Sí señor Vaca de primer parto la que está en la pista 5500 5500 busco 5500, 5500, 5500 5500, 5500, 5600 5600, 5600 5600, 5600, 5600, 5700 5700, 5700, 5700 5700, 5700, 5700 5700 de primer partico 5800, 5800 5800, 5800 5800 de primer parto 5800, 5800 5800, 5800 5800, 5800 ¿Qué va a costar la que está en la pista? A 5800, 5900 5900, 5900 5900, 5800, 5800, tengo el 7, 2 5800, tengo el 7, 2, 9 al 10 9 al 10 ¡Ay, ay, ay! Y 5900 al 47, 10 6000 al 48 6000 al 48, 6000 al 48 y 6000 al 48 48 6000, qué buena compra al 8, 48 6000 al 8, 48 Y a la pista de sus pantallas el lote número 18 una vaca parida a 426 kilogramos de peso, bosconia, su procedencia cría hembra en el lote vaca parida la que viene para la pista 426 vamos a apretar la pezuña compañero vamos a apretar la pezuña qué buena vaca Ramiro cría hembra bonita la vaca bonita la cría de primer parto también qué buena vaca qué buena cría extraordinaria esta vaca 5500 Ramiro 5500 la base 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 mira esa cría mira esa cría 5500 busco la base 5500 5600 5600 busco ahora 5600 5600 5700 5700 5700 5800 5800 5800 5900 5900 tengo el 10 5900 tengo el 10 y 5900 al 4710 6000 6000 te estoy esperando dame a 6000 dame a 6000 y 5900 último conteo al 4710 5900 5900 al 4710 facture 5900 al 4710 y la pisa es el lote número 20 una vaca parida 456 kilogramos de peso bosconia su procedencia cría hembra en el lote cría hembra bonita la vaca bonita la cría vamos a apretar compañero mira que buena vaca Ramiro 5500 5500 la base 5500 busco 5500 que buena vaca tan buena que vaca tan buena 5500 mira la cría 5500 busco 5500 5500 5500 busco la base 5500 vaca parida 5500 5500 una vaca muy nueva una vaca muy nueva 5500 busco la base 5500 busco 5500 5500 5500 5600 5600 busco ahora 5600 5600 5600 5700 5700 5700 5700 busco 5700 5700 5, 6 al 40, 5, 6 al 40 5, 7 al 10, 5, 7 al 10, 5, 7 al 10 Y 5, 7 al 100 Al 47, 10 8, 8, dame a 5,008 Dame a 5,008 8 tengo al 40, 8 tengo al 40, 8 tengo al 40 Y 5,800 La raqueta, 20, 40 Alas 5,800 Al 20, 40, 5,008 al 20, 40 Aproveche nuestra app Subastanet y comercialice sus mejores ejemplares Solo un clic nos separa De los más de 5,000 clientes habilitados En la mejor herramienta digital De compra y venta de ganado en Colombia Informes al 310 287 8003 Al 313 521 37 33 Comercialice su ganado con su bazar de forma transparente Y reciba su pago al día siguiente Qué par de novillas Ramiro Qué par de novillas 34 Ramiro 34 El lote Hágame el favor Lote 34 Qué par de novillas Sí señor Sí señor O ese negocio 6,500 Ramiro De 100 en 100 Ramiro 6,500 6,500 La base por este lote 6,500 Qué par de novillas Teremos en la pista Eso es para guardar A 6,500 6,500 La base 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 La base Qué par de novillas 6,500 La base por este lote 6,500 6,500 6,500 Ya me está ofreciendo El señor de sombrero Me está ofreciendo 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,500 6,500 Tengo en la base 6,500 Tengo en la base 6,500 En la base Ramiro De 100 en 100 6,200 6,200 Ustedes la suben 6,200 No tienen nada Clases solamente 6,200 6,200 Qué par de novillas Mancíticas Son mancitas A 6,200 6,200 Busco la base 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 Así está más el 9 6,400 Tengo el 9 6,500 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 6,500 Tengo el 72 6,600 6,600 Al 38 6,700 6,700 Busco Ustedes para guardar 6,700 El 72 6,800 6,800 6,800 6,800 Tengo el 9 Busco 6,800 6,800 Al 9 Busco 6,900 6,900 6,900 Tengo el 34 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 Al 9 100 Estoy buscando 7,100 Busco 7,100 7,100 7,100 7,000 Tengo el 9 7,000 Tengo el 9 Y 7,000 Al 9 A ver 7,000 Faltura Al 9 7,000 Al 9 Y en la pista de su patria es el lote número 11 Son 4 hembras de Levante 178 kilogramos peso promedio Valle Edu Par su procedencia Pocas marcas en el lote Muy limpias Muy limpias de hierro La bonita de las terneras Bonita de las hembras de Levante Estas son hembras de Levante Oh con ese lote De vuelta al Cesar El viernes Aquí Gran evento Evento oro De vuelta al Cesar Con esa gran ganadería Que tiene Colombia Como es Río Grande Quedan todos cordialmente invitados A partir de las 2 de la tarde Bueno pues 6,200 Ramiro por este lote De 100 en 100 6,200 6,200 La base son hembras de Levante 6,200 6,200 La base 6,200 6,200 6,200 6,200 Rubén Para el encargo 6,200 Busco la base 6,200 6,200 6,200 La base Que no vía Estamborista Que no vía 6,200 6,200 Busco 6,200 6,200 6,200 6,200 En la base En la base 6,000 6,000 la base Por este lote 6,000 la base Ahora si te recibo A 6,000 6,100 6,200 6,200 6,200 Busco ahora 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 Si tengo la raqueta 43 a la 1 5,100 al 43 A la 2 200 Tengo el 72 6,200 al 72 6,200 Tengo el 72 Y 6,200 al 55 72 9,9 9,9 6,3 Tengo al 9 6,300 Tengo el 9 6,300 Tengo el 9 Y 6,300 La raqueta 9 6,300 Faltura El 9 6,300 Son suyas Faltura El 9 La cita La cita es aquí Pasado mañana 3 de noviembre Evento de la mano Río Grande Excelentes De hembras De hembras de vientre Son 6 260 Kilogramas Completemos el otro Compañero Ojo la base De 50 en 50 6,200 6,200 La base 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 La base 6,200 Busco 6,200 6,200 Hembras de vientre En pista A 6,200 6,200 Busco la base 6,200 6,200 6,200 6,200 Tengo en la base En la base Y 6,200 En la base Ojo el negocio Base 6,000 6,000 La base Por este lote Ustedes la suben 6,000 La base Por este lote 6,000 Al 6,3 6,000 Tengo al 6,3 Tengo al 59 6,200 6,200 Busco 6,200 Busco 6,200 Busco 6,200 6,200 Tengo el 72 6,300 6,300 Busco 6,300 6,300 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 Y 6,200 Al 55 72 Muéstrela 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 Novia Federico Hágame el favor Que la quieren ver Muéstrela Sáquela del nudo A 6,300 Y 6,200 Al 55 72 6,200 Al 55 72 Y a la pista De sus pantallas El lote Número 32 Son dos hembras De vientre 271 Cogramos Peso promedio Sabanas De San Ángel Su procedencia ¡Qué par de novillas! ¡Qué par de novillas! ¡Qué par de novillas! De hembras de vientre Vienen para la pista Hombre Ese es para la cría Ese es para la cría Ramiro Quintana ¡Qué par de novillas! Me voy bajitico Me voy bajitico 6,200 6,200 La base Futuras vacas Farida Receptora en pista 6,200 Al 59 6,300 6,300 Este es para guardarlo Eso es para guardarlo Al 27 6,300 Al 27 6,400 Al 38 6,500 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 6,500 6,500 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 ¡Qué par de novillas en la pista! A 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 6,500 6,400 Tengo el 38 A la una 6,400 Tengo el 38 A la dos Deben de costar mucho más 500 Al 55 72 A la una 500 600 Al 38 6 Al 38 6 Al 38 Ay, ay, ay Y 6,600 Al 44 38 Por este par de novillas Último conteo Para un toro de Río Grande Que viene en el viernes Y 6,600 Al 700 Al 03 Al 03 Y 6,700 Si, si sabe Y 6,700 Al 16 03 6,700 Al 16 03 ¡Qué buena compra, mi amigo! Siguiente lote, Ramiro Ya, la pista de su patria es el lote Número 36 Son tres hembras de levante 162 kilogramos Peso promedio Bosconia, su procedencia Hembras de levante, Andrés Hembras de levante Que hembras tan bonitas Tenemos a la pista Me voy con una base De 100 en 100 Por este lote Vamos a agilizar, compañero Háganme el favor Vamos a agilizar De 100 en 100 me voy 6,300 6,300 6,300 La base por este lote 6,300 6,300 Si no le gustan esta No le gusta nada A 6,300 6,300 La base 6,300 6,300 6,300 6,400 6,400 7,400 6,400 7,400 7,400 6,400 6,400 7,300 2,700 6,400 Tengo el 27 6,500 6,500 Busco 6,500 6,500 5,500 6,500 Estoy buscando 6,500 Busco 6,500 6,500 6,400 Asistamos al 9 6,500 Tengo el 9 6,500 Asistamos al 9 6,300 Tengo el 9 6,300 Tengo el 9 6,600 La raqueta 9 A des 6, 700 al 38 Entró la puja 700 al 38 7 al 38 Y 6, 700 al 44 38 Raqueta 9 Levántela 9 Levántela Y 6, 700 al 44 38 Último conteo Así está más 9 8 al 9 8 al 9 Y 6, 800 al 9 6, 800 Factura al 9 Qué buena compra Siguiente lote Quintana Y a la pista En su patea Es el lote Número 33 7, Ember De Levante 145 kilogramos Peso promedio Sabanas de San Ángel Su procedencia Ser su elaje estratégico Nos permite apoyar Sus objetivos Para fortalecer Su negocio ganadero Unidos logramos Más Subazar La mejor experiencia En subasta Sí señor 27 años El servicio Los ganaderos De Colombia Y la cita Es aquí El próximo viernes 3 de noviembre 6, 400 6, 400 6, 400 6, 400 6, 400 6, 400 Chorreadita Una a una Chorreadita Una a una 6, 400 Busco la base 6, 400 6, 400 Busco la base 6, 400 6, 400 Chorreadita Parejita Homogénea toda A 6, 400 6, 400 6, 400 Así te va El 50 6, 400 Tengo el 50 6, 500 6, 500 6, 500 Busco 6, 500 500 6, 500 6, 500 Estoy buscando 6, 500 Busco 6, 500 6, 500 6, 400 Tengo el 50 A la una 6, 400 Tengo el 50 A la dos 500 Así está Más 9 6, 500 Tengo el 9 600 Tengo el 2 600 Tengo el 9 Y 6, 600 A la raqueta 9 A la vez 700 Al 38 7 Al 38 Y 6, 700 Al 44 38 Último conteo A la vez 8 Patrón A 6, 8 Patrón A 6, 800 Y 6, 700 Al 44 38 6, 700 Al 44 30 Al 27 Factura Al 27 Lote anterior 6, 700 Al 27 Y a la pisa Zopate Es el lote Número 35 Son dos machos Para la semana 263 Peso promedio Bosconia Su procedencia Le recordamos La cita aquí Pasado mañana Viernes 3 de noviembre De la mano Con ganadería Rogrande Si señor Que par de terneros 12, 64 De puntica Pero bueno Va a ser Ramiro De siguen 100 Me voy Va a ser Va a ser 5,800 De siguen 100 Para ver raquetica Para que se pongan rapidito Alzar esa raqueta 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 Vamos a ver raquetica Vamos a ver raquetica 5,000 pesos Vamos a ver raquetica 5,000 Precio de vaca 5,000 5,100 5,100 Estoy buscando 5,100 Busco 5,100 Busco 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 Estoy buscando 5,100 5,100 5,100 Tengo 38 A la 1 5,100 Tengo 38 A las 2 Y 5,000 A las 38 A las 100 al 27 100 al 27 100 al 27 100 al 27 Y 5,100 Al 27 5,100 Al 27 Y a la pieza De sus patillas El lote Número 2 Son 4 machos De levante 202 kilogramos Peso promedio El copa Y su procedencia Lote Sí, señor Ay, ay, ay Viene Qué buen ternero Qué buen negocio En pista Ramiro 6,500 Ramiro De 100 En 100 Me voy 6,500 Flores Copeyera Del Copey 6,500 Estripaditos Y bueno 6,500 La base 6,500 Busco 6,500 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 Busco 6,500 6,500 La base Bonitos terneros Uno de puntica Pero un gano Nuevecito Con una buena pisa Y se botan en esos cachos 5,600 Tengo el 63 6,600 6,600 Estoy buscando 6,600 Pues 6,600 6,600 6,600 Estoy buscando 6,500 Tengo el 53 63 A la una 6,500 Tengo el 53 63 A la dos Y 6,500 6,500 Del Copey Del Copey Madrugadores Muy madrugadores 6,500 6,500 6,500 6,500 Tengo el 54 A la una 6,600 Tengo el 54 A la dos Y 6,600 Pesos del Copey 700 Al 6,300 8 al 40 8 al 40 8 al 40 Y 6,800 A la raqueta 20,40 ¿Vale? 6,800 Al 20,40 6,800 Al 20,40 6,800 Y a la pista El lote Número 13 Son 5 Muchos para la Seba Trae a 102 Kg Peso promedio Valledupar Su procedencia Y pocas marcas En el lote Bueno, macho Que buenos, macho Muestra el ganado Compañero Sáquenos el nudo Bonito ganado Que buenos Si señor O con ese ganado De 50 en 50 Me voy Mase 7,400 7,400 La base Por este lote 7,400 La base 7,400 Hay que empezar A ajustar camión Hay que empezar A ajustar camión 7,400 La base Por este lote 7,400 7,400 7,400 7,400 El señor Base 7,100 7,100 La base 7,100 La base Por este lote 7,100 7,100 Ojo Cartagena Ojo Cartagena A 7,100 7,100 La base 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 Para ahí armar lote Para ahí empezar Armando lote A 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 Yo no le veo nada Porque es un ganado bueno Un ganado bueno En pista A 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 Tengo en la base En la base En la base Y 7,100 En la base 7,100 7,100 7,100 Queda en la base Compañero Vamos a sacarlo Devuélvame el lote Devuélvalo Devuélvame Devuélvame el ganado Compañero Devuélvame el ganado Que tenemos una oferta Ya lo sacamos Ya lo sacamos Lote número 1 Ya viene Ya viene enseguida Para la pista Ya viene otra vez Lote número 1 El que ingresa a pista Compañero Por favor Lote número 1 Y en la pista En su pasada Y hace el lote Número 1 Son 6 machos Para la ciudad 279 kilogramos Peso promedio El Copé Y su procedencia Lote madrugador Ganado madrugador Madrugador Y pisa Flores Copellana 2,7,9 Buen ganado en pisa O pues O con este lote De 50 a 50 Ramiro O con este lote Base 7,000 pesos De 50 en 50 Me voy 7,000 la base Por este lote 7,000 la base Ganado Madrugador 7,000 la base 7,000 7,000 Más liviano Que el otro Más liviano Que el otro Y la misma clase 7,000 la base 7,000 7,000 7,000 7,500 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 7,050 Go 5,050 7,050 7,050 7,050 7.050, 45, 7.100 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 7.100, qué poco, pay A 7.100 7.100, 7.100 7.100, 7.100, 7.100, 7.100 7.100, 7.100, 7.100 50, tengo 4.5, balón, 50, tengo 4.5 100, tengo 38, 100 al 38 150, busco 150, 150, 150 100 al 38, 100 al 38 Y 7.100 al 44 38, al es Así te va el 4, 5 150 tengo al 4, 5 150, 4, 5 150, 4, 5 Y 7,150 al 4, 5 200 al 38 2 al 38 2 al 38 Y 7,200 al 44 38 Alés 250, 4, 5 250, 4, 5 250, 4, 5 Y 7,250 al 4, 5 Alés 7,250 al 4, 5 Siguiente lote 7,250 al 4, 5 Y a las piscinas de sus pantallas El lote número 3 Son 7 machos de levante 124 kilogramos Peso promedio El copay Su procedencia Comercialice su ganado Con su bastar De forma transparente Y reciba su pago Al día siguiente Machos de levante Del copay Hombre, vea Esto es para guardarlo Esto son los ahorritos De 100 en 100 Me voy a ir Por este lote 6,400 6,400 Busco 6,400 Mi ahorrito Se llama este lote Se llama mi ahorrito 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 La base 6,400 6,400 6,400 Busco la base 6,400 7,400 793 mil pesos 6,400 6,400 Tengo en la base Tengo en la base En la base En la base Y 6,400 En la base De 2 en 2 me voy 6,000 6,000 pesitos 6,000 la base Por este lote 6,000 al 43 6,200 El 59 6,400 6,400 Busco 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 6,400 6,400 6,400 Tengo en la base 6,600 6,600 Busco 6,600 6,400 6,400 6,400 6,400 Y 6,400 La raqueta 20 40 6 tengo El 4,300 4,300 4,300 Y 6,600 Al 17 43 6,600 Y damos inicio a nuestros lotes de camión completos, lotes de reposición Y a la pista en sus pantallas es el lote número 7, son 18 machos para la SEBA, 300 4 kilogramos peso promedio, el COPE y su procedencia, un extraordinario ganado en la pista de la calidad, su bazar Como se ilumina la pista con ese lote, André, que cuarentena la este ganado Oh, con ese lote bonito ha ganado Oh, observadores, oh, observadores Me voy con una base de 50 al 50, me voy Ramiro De 50 al 50 me voy, base 7,4 Camión completico, camión completico 7,400 la base, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400 Chorreadito, chorreadito, uno a uno, que aquí no hay presa mala, así Chorreadito, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400 7,400, 7,400, busco la base, 7,400, la base, oh, Cartagena con ese lote A 7,400, qué buen lote Camión completo, madrugador 7,400, busco la base, 7,400, busco la base, 7,400, 7,400, 7,400, 7,400 7,400, tengo en la base a la 1, 7,400, tengo en la base a las 2 Base, 7,400, 7,200, 7,200, busco, 7,200, 7,200, tengo en la base a la base slar 7,200, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 7200 tengo el 100 a la 1 7200 tengo el 100 a la 2 y 7200 a la raqueta número 100 así está el 4 5 250 tengo el 38 400 tengo el 4 5 300 al 4 5 300 tengo el 4 5 350 busco 350 tengo el 100 7400 350 tengo el 100 a la 1 350 tengo el 100 a la 2 y 7350 tengo el 100 a la 1 camión completo camión completo y 7350 la raqueta número 100 último conteo 4 al 4 5 7 4 tengo el 4 5 a la 1 7 4 tengo el 4 5 a la 2 y 7 4 50 tengo el 100 4 50 tengo el 100 es que es bueno muéstrame el ganado es que es bueno lo que está en la pista 4 50 tengo el 100 a la 1 4 50 tengo el 100 a la 2 y 7450 la raqueta número 100 último conteo voy a cerrar a las 7450 el 100 amigo ganadero abro un espacio en su agenda porque se viene nuestro evento en alianza con ganadería río grande próximo viernes 3 de noviembre pasado mañana a partir de las 2 pm lo esperamos en subastar bosconia en el gran remate de vuelta el cesar toros, hembras, braman, guir y cruce SP1 a su disposición buen lote de macho tenemos en la pista camión completo son 26 bonito ganado Valledupar venga no hay pista no hay que uno va a ser de 100 en 7 Ramiro 7500 7500 por el celote 7500 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 camión completo 7500 7500 7500 7500 7500 busco la base 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 busco la base 7500 busco 7500 7500 7500 7500 7500 estoy buscando la base devuélvalo por la cámara 7500 busco 7500 no hay la base no hay la base y 7500 en la base a los 7-3 de 100 en 100 Ramiro a 7-3 7-3 7300 7300 7300 busco a 7-3 7-3 buena la pista a 7-3 7300 7300 todo se vino a 7-3 7-3 7-3 7-3 a 7-3 7-3 buena la pista a 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 7-3 tengo en la base en la base buena la base buena la buena la pista no tiene nada la clase que le sobra y 7-3 7-3 en la base alés Lo voy a complacer, doctor Andrés Gonesa De dos en dos, sí señor, siete mil pesos Para ver raquetica, siete mil pesos Ahora me la pude, Ramiro Siete mil la base Siete mil buscó la base, siete mil buscó A la raqueta, cincuenta y siete Cincuenta y nueve, siete mil doscientos Setenta y uno, siete cuatro Siete mil cuatrocientos buscó, tengo el Setenta y uno, siete seis, siete mil seiscientos Buscó, siete mil seiscientos, siete mil seiscientos Siete mil seiscientos, siete mil seis Siete mil seiscientos, estoy buscando Siete mil seiscientos, buscó Siete mil seiscientos, siete mil seiscientos Siete mil seiscientos, buscó Siete cuatro, tengo el siete uno a la una Siete cuatro, tengo el siete uno a las dos Y siete cuatrocientos, a nueve setenta y uno Dele la vuelta Dele la vuelta que lo quiere ver el señor Dele la vuelta, a siete seis Ojo pa' y lista, ojo pa' y lista A 7.600 7.4, tengo el 7.1, las dos Y 7.400 A la raqueta 9.71 Último conteo, voy a cerrar 7.4 Al 9.71 Lote número 24 Ingresa a la pista Son 25 machos de levante 2.40 pesos promedio Extraordinario ganó que ingresa a la pista Autor Andrés Fueron 4 lotes que nos mandaron de esta casa En el día de hoy, muchas gracias a este proveedor Por confiar en Subastar Bosconi A este y a todos nuestros proveedores 240 gramos pesos promedio El garrobo, su procedencia Hermoso ganado en pista Camión completo, bonito ganado Bonito ganado Que hace su ingreso a pista y a pantalla Compañero, vamos a iniciar por favor De 50 a 50 Vamos a ir para ver Raquetica base 7.800 7.800 De 50 a 50 7.800 7.800 Que ganadazo en pista Que ganadazo en pista 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 De Algarrobo Cuarentena procedencia 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 Muéstrame el ganado Federico Vamos a chorrearlo 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 busco la base, 7.500, busco 7.500 7.500 busco 7.500 7.500, vamos a mostrar el ganado vamos a mostrar el ganado, a 7.500 7.500 busco 7.500, busco 7.500 7.500, busco 7.500 7.500 busco, 7.500 busco la base pedimos excusa ya 7.500 busco la base, 7.500 7.500, Ramiro, agame el favor 7.500, Ramiro 7.500 a la raqueta 99, agame el favor 7.500, tengo la raqueta 99 7.600, 7.600 7.600, 7.600, 8.700 50, al 38, 7.6 al 54, 6.50 6.50, al 38, 7.500 7.700, 7.700, 7.700 7.700, 7.700 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700 7.700, tengo el 29 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.800, 7.800, 7.800, 7.800, 7.800, 7.500, 7.800, 7.500, 7.800, 7.500, 7.800, 7.500, 7.800, 7.800, 7.500, 7.800, 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 7 me dice, novecito, novecito, tengo el veintisiete, nueve, tengo el veintisiete, nueve, tengo el veintisiete y siete novecito al veintisiete, a las cincuenta al cincuenta y cuatro, cincuenta al cincuenta y cuatro, y siete mil nueve cincuenta al cincuenta y cincuenta y cuatro, ocho mil al treinta y ocho, ocho mil al treinta y ocho, muéstrame el ganado, muéstrame el ganado y ocho mil al cuarenta y cuatro, treinta y ocho A las 50 al 27 50 al 27, 50 al 27 50 al 27 Y 8.050 al 27 A las 8.050 Factura al 27 Lote ingresa a la pista rápidamente Lote ingresa a la pista Lote número 25 De la misma casa son 25 machos De Levante, 223 kilogramos Peso promedio, Algarrobo, su procedencia Algarrobo, su procedencia Les recordamos la cita para este viernes Viernes 3, aquí en la pista de Subastar Bosconia, ese gran evento Con Río Grande Vamos a ingresar, por favor compañero Va a ingresar el ganado rapidito, vamos a mostrar El ganado Esos son los de 25 con 25 Machos Vengan a la pista de la calidad de Subastar Borconia y por la pantalla Buen lote 7500 la base 7500 la base 7500 la base 7500 busco 7500 7500 7500 7600 7600 busco ahora 7600 7600 7600 7600 7600 busco 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 3877 7700 Muéstrame el ganado Vamos a mostrarlo compañero Vamos a chorrearlo A 7700 7700 7700 7700 7700 7700 Buen ganado Pista camión completo A 7700 De Algarrobo A 7700 7600 Tengo el 38 700 Tengo el 54 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 700 Tengo el 54 A la 1 700 Tengo el 54 A la 2 Y 7700 Al 50 Al 54 A los 8 al 27 8 al 27 8 al 27 Y 7800 Al 27 9 ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A 7 9 A 7 9 7 9 Tengo el 16 03 A la 1 7 9 Tengo 8000 Al 38 8000 Al 38 Dele la vuelta Al ganado Dele la vuelta Al ganado A 800 800 Estoy buscando 800 800 800 800 800 8000 Al 38 A la 1 8000 Al 38 A las 2 Y 8000 Al 44 38 A las 100 Al 27 Andrés 100 Al 27 800 Tengo el 27 A la 1 800 Tengo el 27 A las 2 Para que se vaya Para Marinilla Eselote Y 800 A la raqueta 27 A las 800 Al 27 Norte Número 26 Son 24 Machos de Levante 183 kg Exploramos peso promedio, fundación, subprocedencia. Qué bonito ganado que ingresa a la pista, doctor. Ganado blanco, esmorrado, el ganado del momento para una Sebas Press. Qué buen ganado, qué cuarentena. Bonito ganado, liviano, todo ese bus. Excelente lote, como todos los lotes que han pasado hoy por la pista. Qué buen lote de macho tenemos en la pista. Sin duda, un excelente lote para una conversión de kilos. Apenas está ese lote. Un ganado para adelantarlo. Vamos a completar, compañero, el lote, por favor. Vamos a completar el lote. Voy con una base de 100 en 100. Me voy bajetico, 7.700. 7.700 la base por este lote. 7.700 la base. 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700. 7.700, aquí no hay cola. Todo cabeza. A 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700. Al 54, 7.800. Al 08, al 03, 7.900. 7.900 al 27. 7.900, tengo al 38, 8.000. 8.000, estoy jugando 8.000, busco 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000. 8.000, ganó Liviano. 8.000 al 03, 8.100. 8.100, estoy jugando 8.100 al 27, 8.200. 8.200, busco 8.200, 8.200, 8.200, 8.200, 8.200. Devuélvalo. 9.200, 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 9 Gracias.